La creatividad es capaz de mejorar la sociedad y romper con los estereotipos en lugar de reproducirlos. Al darme cuenta de ello, decidí usar mi creatividad como fuerza de cambio y mejora. Hola, mi nombre es Paco Conde y soy director creativo. He trabajado en agencias en Europa, Brasil y Estados Unidos, donde fundé Activista, una agencia que ayuda a marcas y organizaciones a generar impacto positivo. La revista Forbes y el Times Report me incluyeron entre los principales publicistas del planeta. Pero para mí, los logros más importantes han venido de campañas sobre temas como la diversidad, sostenibilidad, empoderamiento femenino o donación de órganos. El proceso creativo consiste en conectar elementos que nunca antes nadie había relacionado. Puedes aplicarlo en la publicidad para causas que ames o quieras proteger o que odies y quieras modificar. Para mí, lo esencial de la creatividad es encontrar verdades universales que permiten conectar emocionalmente con las personas y provocar cambios de comportamiento. En este curso de Domestika, vas a aprender técnicas para generar ideas que provoquen impacto positivo. Como proyecto final, vas a elaborar una campaña para una causa que te apasione. Primero, definiremos qué es la creatividad y veremos ejemplos aplicados a temas como el distanciamiento social o la protección de la Tierra en lugar de la exploración de otros planetas. Luego, te enseñaré cómo establecer un objetivo y aprovechar el contexto, además del mejor momento para lanzar tu propuesta. Después, te mostraré mi proceso creativo empezando por la documentación y observación que te llevará a encontrar tus insights y convertirlos en ideas. Entonces, pasaremos a la ejecución. Decidirás la apariencia, tono de voz y formato de la campaña. Con todo listo, te hablaré de opciones para presentar y compartir tu historia con el mundo. Al terminar este curso, sabrás usar las herramientas de la publicidad como fuerza transformadora para generar conciencia. Descubre cómo poner tu creatividad al servicio de las causas que de verdad importan. Gracias. 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 Gracias.